... Hace ocho años una protesta policial y militar en rechazo a la aprobación de la ley de servicio público terminó en un oscuro día para quienes se lanzaron a las calles a manifestar su oposición. El gobierno de Rafael Correa aprovechó la revuelta para reforzar la decaída imagen de su presidente que lejos de conciliar, arengó a su militancia desatando un enfrentamiento a bala. Es la imagen más dura del 30 de septiembre del 2010 y un hecho que no ha sido aclarado en ocho años. La muerte del agente del Guir Floilán Jiménez en un confuso cruce de balas que no pudo ser explicado mientras Rafael Correa estuvo en el poder. Hoy se sabe que fue una bala de uso militar la que mató a Floilán Jiménez y el entonces comandante del ejército ha confirmado que la incursión de fuerzas armadas en un hospital fue disposición de gobierno. El inesperado giro en los procesos judiciales que emprendió el gobierno de Correa contra sus opositores y protagonistas de la revuelta del 30S coincide con su salida del poder. Durante su mandato el caso Floilán Jiménez se declaró en reserva y pudo quedar en el aire. Hoy se habla de una supuesta ejecución extrajudicial y no se descarta que Correa sea uno de los procesados. Se menciona como estos autores mediatos o lo que se conoce solamente como autor intelectual estarían el expresidente Correa, el ex ministro de defensa y el alto mando militar. Un escenario prácticamente imposible en la revolución ciudadana. Y es que a través de una constante y agresiva campaña publicitaria el gobierno de Rafael Correa intentó posicionar una sola verdad frente a los hechos del 30S. El supuesto intento de la oposición por sacarlo del poder en 2010. Ocho años después las hipótesis del intento de golpe de estado, del secuestro e intento de magnicidio, entre otras, se desmontan. Y estamos seguros realmente que el accionar nos va a dar la verdad de lo que pasó el 30 de septiembre del 2010. El 30S fue una gran tragedia nacional que determinó la más grande persecución política de la historia. La comisión de investigación del 30S creada por Rafael Correa con tres incondicionales como miembros Oscar Bonilla, Carlos Baca y Diego Guzmán tomó papel protagónico para construir la verdad vista desde el gobierno. El intento de golpe de estado, el plagio del presidente de la república y el intento de magnicidio. Arreglaron filmaciones con el exclusivo propósito de acusar y sentencias inocentes. Pero es ahora que aún hay policías, militares y civiles procesados. Dos todavía continúan en la cárcel, cuatro. Muchos de ellos fueron culpables de haber estado ese día en el lugar equivocado. Fausto Yepes, 24 horas.